Que es lo que es lo que ves, el mundo sube, dame mas perks, cristales sting La niña de peli, son mi en los pies, ma puesta de molly, perfumes los dentes Que es lo que ves, el mundo sube, dame mas perks, cristales sting La niña de peli, son mi en los pies, ma puesta de molly, perfumes los dentes Es lo que es